Bueno pues tenía yo varios temas pero la verdad es que la gente nos pidió mucho mucho este tema en el grupo de WhatsApp, queremos agradecer a la gente que está por ahí aguantándonos en el WhatsApp también Vamos a enviar este tema, algo de la música de antaño también que hemos trabajado y nos ha funcionado bastante algo que se llama Quiero Volar Con este nos vamos Cumbia Para que bailen las canciones sabrosas Vamos Cumbia Para la zona de los mexicanos Para el suelo con mi canalito Mochislix Para el moza Jaleo Esa noche Con mi poñita rubia es Está mi chamando el chema Cumbia Cumbia Mi canalito Cumbia Para la zona de los mexicanos Cumbia Cumbia Ese Cumbia Deilia ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Jesús!